Este cierre significa justamente lo mucho que se ha hecho durante toda una semana en el que pudimos lograr y meternos de a poquito en la casa de nuestro vecino y que sepan las bondades que tiene el huevo. Muchos lo sabían, otros se enteraron y realmente dio el objetivo que queríamos que la gente sepa que el huevo es un alimento económico y muy saludable. Hay gente que está participando, rompiendo huevos, otros batiendo, lo que ya se está preparando, otros viendo cómo se está todo el proceso previo y el reencuentro entre amigos. Y sobre todo esto de decir, mirá, estamos hablando justamente de nuestra actividad principal como Crespense, que es la avicultura y en este caso, muy en particular, en lo que es la postura en producción de huevos. Mariela, si bien estamos en el cierre de la actividad de hoy, ¿el trabajo continúa? Sí, sí, este gran equipo que hemos formado desde la asociación, vamos a seguir promocionando esta actividad que amamos los productores avícolas y que realmente gracias a nuestras industrias, a las metalúrgicas, a los comercios, a los profesionales que son nuestros socios y que necesitamos todos articular esta actividad, hoy por hoy podemos decir que la avicultura deja arraigo rural. Hemos hecho, digamos, parte de la promoción con muchos sorteos, invitamos a la gente a que se sume a Crespo Avicultura a través de Instagram. Y sí, exactamente, hoy también va a haber sorteos acá de box de huevos, de delantales, y la idea de un poco con eso también es seguir concientizando en el consumo y en la importancia del consumo de huevos. El 8, 9 y 10 de noviembre tenemos la fiesta nacional de la avicultura, que invitamos a la gente a que participe, y el día 9, con la entrada de la fiesta, van a poder participar del sorteo de un auto cero kilómetros. Realmente ha tenido una evolución y un avance tecnológico impresionante la avicultura, porque yo recuerdo de la época en que todavía las gallinas las teníamos en los patios y durmiendo en los árboles prácticamente. Y bueno, a partir de los años, ¿cómo es? De 1960, con la llegada de las líneas híbridas de alta postura, el parrillero también llegó en esa época, bueno, fue un antes y un después, ¿no es cierto? Todo empezó a cambiar y a generar grandes recursos económicos, porque fue, por eso digo, un antes y un después para Crespo, la zona, ¿no es cierto?, por el avance, por el movimiento económico que provocó ese cambio, ¿no? La gente de la asociación, con la Semana del Huevo, que aprovechan también ellos para hacer su movida, en esto venimos nosotros trabajando en conjunto, ellos son parte de la fiesta de la FNA, de la Fiesta Nacional de Agricultura, venimos trabajando muy, muy bien con ellos, es más, la fiesta la podemos hacer a raíz también de todo el apoyo del sector que nace a partir de ellos, así que realmente felicitarlos a cómo vienen a trabajar, y bueno, y cómo nos van a aprovechar un lugar de ellos como esto para promocionarse, ¿no es cierto? Vamos a hacer en conjunto un revuelto de gramajo. Sí, va el revuelto de gramajo. El revuelto de gramajo tiene tres ingredientes básicos que no pueden faltar, que es principalmente el huevo, jamón y papa. Después, depende de la variedad de cada uno, el lugar donde lo quieras consumir, pero el origen es ese, huevo, jamón y papa. Bien, ¿y ahora le van a agregar algo más en esta receta que están preparando hoy? Sí, tenemos algunas verduritas, algo preparado, pero queríamos programar que sea así. ¿Cuántos huevos más o menos van a...? Cuatro cajones de huevo, por el momento, si vemos que la cantidad de gente que hay, tenemos que hacer más, vamos a también preparar otro poquito más. ¿Para qué hora más o menos va a estar? Creo que 19 y 30 estaba programado, sí. ¿Para más o menos? ¿Es lina del merienda eso? Claro, tal cual. ¿Para los teams al lado? Claro, los teams al lado. ¿Se tienen que batir los huevos? Sí, lo vamos batiendo para que agarre un poquito de aire en la preparación, o sea, que exigene un poco el huevo. Estamos trabajando en conjunto, que hay posibilidades para todos los gastronómicos, que la gente visite la ciudad. Nosotros tenemos una ciudad muy gastronómica, la gente que conoce Crespo y dice, ah, ahí comí tal cosa, me gusta cómo atienden. Siempre decimos, nos caracterizamos por la gastronomía y que se generen estos espacios, que la gente nos visite, es realmente emocionante para todos quienes aman la cocina, ¿no? Contame, ¿qué te parece el revuelto? Está rico. ¿Está rico? ¿Qué ingredientes tiene, ya sabes? No. No, te gusta, hermano. ¿Ya habías probado antes el revuelto de gramásco? No. ¿Y qué te parece, primera vez? Bueno, está bueno. ¿Está rico? Riquísimo, muy bueno, muy rico está esto. Ustedes ya habían probado el revuelto de gramásco, ¿sabían de estar haciendo? No, no, no sabíamos. ¿No lo pareció? No, no, la primera vez. ¿Y qué le pareció? Muy rico. ¿Lo va a implementar ahora en su casa? Sí, lo iba a hacer, sí. ¿Se lleva dos? No, porque uno es para mi hija que está con las nenas. Ah, muy bien. Uno es mío y el otro para mi. Y en un rato va a buscar más. Mi hija tiene dos nenitas, así que después va a venir. ¿Y qué les parece la actividad del día de hoy acá en el... Está muy lindo, ¿eh? Muy linda, muy linda. Muy bueno. Está bueno. La actividad, la gente, todo muy... Lito para compartir en familia también. Muy familiar, sí. ¿Está rico? Sí. ¿Está rico eso? Escúchame, ¿habías probado alguna vez algo así? Sí. Sí. ¿Con papas fritas, huevos? ¿Vos sos de romper los huevos o no? Ya me están pidiendo que lo haga porque es riquísimo esto. Nunca lo hice ni sé lo que lleva. ¿No sabías vos cómo se hacía? No, 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 no. ¿Y ahora ya te sabes la receta? Ahora sí la voy a hacer seguido. ¿Qué te pareció? Riquísimo. Está bueno, ¿no? Riquísimo, riquísimo. Y a Chico también le gustó. A todos, le gustó a todos. Sí, riquísimo. Muy bien. ¿Qué les pareció la actividad del día de hoy? Hermosa. Muy linda estuvo todo. Muy lindo que bailaron los chicos, todo. Con esto podemos hacer la torta de mi hermano. ¡Te gastaste un premio! Claro, acá tengo los huevos para hacer. ¿Qué torta podemos hacer para mi hermano mañana? Ah, ¿mañá, cumpleaños? Bien. ¿Mañana es tu cumpleaños? ¿Cuánto cumple? Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro.